a he dicho coño lo estoy quedando yo que cerrar todo lo que tiene mi tipo que me han dado acaso came landeado por tu culpa tecchi me fui tu quoi tomate vacuo ey nestor cierra championship que me venga a pegar callate me te hice gay igual y feo tc vení por la toda la playa me sentí de que me dicen que me pese todos estos testes testis 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 hoy en el día hoy es hoy es el final de panes también pero el perebre el perebre metad y el año que quiero conversar todo el interno perdidamente enamorado de tu skin muy sexy muestrate perra te voy a buscar Néstor ahí subí a la caca, se está haciendo caca Néstor Néstor, está haciendo caca no Néstor no, no subas, yo quiero subir con vos Néstor, eres mi vida no, no, no puedo subir mierda, ahí, ahí, no subas Néstor no subas, no subas no subas, ahí está, ahí está oh, 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 oh Néstor, no mueras, te amo entre callate Elvio salí de nuevo ay, toma, toma Néstor, Néstor, I love you muero, muero Néstor, tira ya uuuh, loco